Soñar con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Es ofrecer, llevar la meta a su fin Y creer que la deberemos cumplir Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser Puedes llegar, llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacer de sueños realidad Y puedes volar alto Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Hay días que pasan a la historia Son días difícil de olvidar Sé muy bien que puedo triunfar Seguiré con toda mi voluntad Hasta el destino enfrentar Y por siempre mis huellas dejar Puedes llegar lejos Puedes llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacer de sueños realidad Y puedes volar alto Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Puedes llegar lejos Puedes llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacer de sueños realidad Y puedes volar Puedes llegar lejos 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 Puedes llegar lejos